No, 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 si hablo de homologado. Meterás sin ningún problema. Para mí mejor que a 2.45. Al final no haces nada, te quedas jugando la otra, te quedas jugando la otra, te quedas jugando la otra. Ya, eso es verdad. El problema es que eso pasa que tenemos un malo. Bueno, este es el de Rubén, gracias, que ha ganado 3 veces el campeonato de España. Qué pasado, macho. Qué pasado. Ahora es acojonante. Es una misubishi, Edu. Una misubishi, macho. Tres. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Vamos Luis Como una autopista es esto para ti, hombre ¡Suscríbete! Dale, dale Y esto es un padre orgulloso ¡Suscríbete! 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 Esbitante! ¡Y ya, ya acabo! Esas llantas me encantan Me encantan esas llantas Me lo llevan hechos putos zarrios Más ruido no pueden llevar Es que los maltratan El jeep de allí Yo no llevo esos putos Yo si que los llevo Para ti los claves cuando dejo juntas los puedes El de allí Había un jeep allí tío Que es que no le ha cuidado nada el coche La pega a la dirección Apaga amortiguador Ahí apagan todos los Pero es el nuevo tío Tienes así ya Vamos ya Eso no lleva turbo ¿no? Eso es simplemente Lleva turbo Hostia el pato se ha dado la vuelta Eso es simplemente lo tienes que plantearla Esas llantas tendrás ¡Gracias! ¡Nada! ¡Para, para, para! Es que no tiene un levantado Si no lleva ruedas tampoco este No lleva ruedas tampoco mucho Es que eso es lo que me daba miedo ahí ¡Nada! ¡Nada! ¡Mira cómo es! Esto tiene que estar junto a la arena Sí, está demasiado hondado Si vas a salir para atrás por las rectas Yo no la subía ya No se lo voy a intentar Pero tiene que coger carrerilla ¡Coge carrerilla y le das fuerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No pares! ¡No cortes! ¡Ahí! ¡Puta madre! ¡No estoy aquí luego! A suspensión no... ¡Neumática! No maticas, sí Vaya neumática, sí Bueno, está bien Mira cómo tiene que actuar la electrónica ¡Cato! ¡Dame un bate! No es que es de la buena, ¿no? Esto es casi de la mejor que hay por aquí Yo creo que sí Si voy a entrar a aquello de allí, ya me dicen que allí no voy a subir más que lo allí Tiene que venir con galerilla, se va muy suave, más no lleva neumático ¡Tienes que ir contraentrada con inercia! ¡Vamos, Alberto! ¡Traga el polvo! ¡Tienes que ir con inercia! Si no vas con inercia no lo subes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Llámate a la sijo y yo estoy fuera! Dale, 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 con Inesia, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 sin parar, sin cortar Sin cortar, sin cortar, dale La mujer va dormida Es que no es nada fácil Para, para ahí, para ahí Para, para, para atrás De una de dos Un poquito más y muerde aquí. Baja un poco más. Hay que preparar el norte, ¿eh? Dale, dale. Venga, vete lo que a la tienda. Como una autopista, ¿eh? Antonio. Antonio. Y ya está. 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 Y ya está.